Estoy angustiada y con mucho miedo. Desesperado pedido de Araceli González. La actriz estalló en las redes sociales y descargó toda su impotencia contra la violencia, la inseguridad y la violencia de género. Tengo miedo por mis hijos, afirmó en su cuenta de Twitter. Hoy, en vivo y exclusivo, Araceli González abre su corazón en Los Ángeles de la Mañana. Hola, bienvenido a Los Ángeles de la Mañana. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? En vivo hoy vamos a estar hablando con Araceli González, la protagonista de Los Ricos No Piden Permiso. Todavía quedan unos cuantos capítulos, así que en vivo vamos a estar charlando con Araceli de la novela y también de estos tweets que puso sobre la inseguridad y lo preocupada que estaba por sus hijos y por los adolescentes en general. En un ratito vamos a estar hablando con Araceli y también vamos a hablar del no romance entre Susana Jiménez y Paco. No, 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 no. Basta de mentirle a la gente con esa estupidez. ¿Por qué no? Pero lo dijo la señora Mirta Legrán. La señora Legrán la engañaron. No, pero entonces la engañó Facundo Moyano. Tengo que hablar con Mirta. Le mando un beso a Mirta que ayer dijo cosas muy lindas de este programa y de mí que estuvieron Anderita y Carla. Un beso para chiquita, pero Mirta te están engañando. Hoy te voy a contar la verdad dentro de un ratito. ¿Cómo lo has tratado Mirta? Muy bien, muy bien, muy bien. Lo vi todo el programa. Ah, gracias. Con Marina. Con Marina, sí. La española que no paraba de hablar se metía en todo. Estaba como que no paraba, ¿viste? Estaba... Sí, la producción la quería como silenciar un poquito, pero... Mirta no la podía interrumpir a la señora. Hablaba, hablaba, hablaba. Sí, sí. Y vos se puso al lado tuyo en la pelea con Fernanda Iglesias. Sí, con Fernanda de Raúl. Ahí, le daste un apoyo bueno. Tuve una opinión. Apoyo internacional. Apoyo de la UNESCO, claro. No es lo mismo el apoyo de Doman que... No, no, no. Por supuesto que no, por supuesto que no. Ahora... ¿Se va a seguir colgando de Fernanda Iglesias muchos programas más? Yo no me colgo de nadie, no te equivoques. No, yo no me... No, 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 para nada, estás equivocado. Sí, con Carlita, con Carlita, estuvimos en el corte y Mirta Legrán amplió información sobre el tema de Moyano. Claro, porque Mirta... Y Susana. Le voy a escribir a Moyano. En el corte... No sé si confirmó, pero debía entender que entre Susana y Facundo Moyano pasa algo. Eso estaba a la noche cuando estaba Facundo sentado ahí. Ella dijo que a la tarde había hablado con Susana y que ella sabía la verdad. Pero hay algo que Susana no le contó o que Susana no sabe. ¿O cómo qué? Porque Moyano ayer estaba con otra. Mientras Susana hacía su programa, Moyano estaba con una deportista. Un desubicado. ¿A dos puntas? ¿Está haciendo el lindo Susana? O a varias. Hay una sola cosa que... Y la novia. Porque hace poco desfiló con mi hija para Susano, con la novia. ¿No es una azafata de Guido la novia? ¿O estuvo con Guido en algún momento? Vamos a ver lo que decía Mirta Legrán del romance entre Susana y Facundo Moyano, que no existe este romance. Tauro para vos. En el ambiente va a explotar una bomba. Estoy como Luz y yo con la bomba que explotó. ¿Con la Tauro? No, no, con otra persona. ¿Cuándo? Una número uno, pero uno, uno. Susana. Salvo que hables de vos, Susana. ¿Susana está de novia? ¿Lo de Moyano? No. Yo no digo nada. Ay, no sé. Mirta Moyano. ¿Pero ayer Moyano? No, no le digo nada. Tenía media... Que ellos lo digan, que ellos lo digan. Va a explotar. ¿Ayer Moyano? ¿Usted Moyano se lo preguntó? Me parece que es Moyano. ¿Es Moyano? ¿Moyano? ¿Moyano es eso? Si no, estaría negando a Mirta. Estaría diciendo, no, chicas, de ninguna manera. De una pausa, pero es la bomba. Bueno, esto contaba Mirta ayer en el almuerzo que habló con Susana y Susana le dijo que le gusta. Es que yo tengo una interpretación. Porque no pasó nada todavía. Es que fueron a comer a este lugar donde está el hotel. Que se encontraron en varias veces. Y el postre lo hicieron arriba, chicos. Ah, mirá. Qué hermoso. Pero eso no te da título de novio, claro. Él la está usando a Susana Jiménez. Pero eso que no te quepas dudas. Susana, él está perdón. Yo creo que nadie se había dado cuenta. Pensé que estaba contando algo. Es una primicia. Mirta Legrán ayer estaba muy contenta. Es más, dijo en un corte... Porque Mirta la quiere ver bien a Susana. Dijo en un corte que estaba realmente muy contenta y muy feliz y que Susana se lo merece. Susana se merece todo. Todo. Y a fondo también. Menos este, menos un montaño. Dijo en un corte que dice que no. Hace cuatro años que Susana no... Nada. ¿Lo hizo eso? ¿Lo hizo eso? No. No está de novia formal. Carmela lo dijo ella. Pero ¿qué te va a decir? No puede decir otra cosa. ¿Por qué pone la precisión de cuatro años sin sexo? Bueno, no puede explicarlo. ¿Quién habrá sido lo que le digo? No me imagino. Vos tenés información que... No, pero no la veo. No sé si te lo debo. Estoy tratando de recordar. Pero ella dijo... ¿Qué les dijo en el corte, Mirta? Porque Mirta en el corte siempre agrega un dato más. Y decía, bueno, que estaba muy contenta, que Susana se lo merecía. Dice, y no pasó lo que ustedes piensan, ¿eh? Como que... Eso dijo, como que no había pasado nada todavía. No había habido sexo, exacto. Pero que estaba enganchándose. Pero que estaba... Para dos cuestiones. ¿Qué cosa es esa edad? Para que Nancy tiene dos cuestiones. Dos cuestiones para... Dos cuestiones. La primera. Está buenísima... No, está buenísimo porque claramente son pareja de truco. Entonces mienten tal para cual. Mirta, ya no está buenísimo. Son pareja de truco, pero todavía no habían jugado al truco. Habían quedado en ir al... Pero evidentemente van a ser... A ver quién miente mejor. Sí. En toda esta historieta. Moyano, seguro. Y el segundo... Yo no miento. Vos preguntaste si está fuerte Moyano. Moyano está fuerte. ¿Te gusta? Para cualquier mujer de esa... No, digo... ¿Esa qué? Para cualquier mujer. Pero con todo el cariño del mundo. No, ¿por qué? ¿Qué es el cariño del mundo? 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 ¿Qué estás diciendo? ¿Que a las grandes le gusta todo? Me considero... Te incluís en las grandes. Por ahí te está pasando a vos que todo te viene bien. ¿Y Susana por ahí? No, para nada. Pero por otro lado, si está bueno... Si está bueno, digamos, que una mujer como Susana demuestre que a esa edad se sigue pensando... Pero ustedes cuando miran a un hombre, ¿no miran al padre? ¿No miran en lo que se va a convertir? No, porque si con ese criterio... Bueno, estaríamos solos. No, Elías sí. Estaríamos solas con ese criterio. No, ahora, perdón. No, pero podés evitar cierta gente. Los años... Si mirás a tu padre... Si mirás a tu padre no podés hacer todas las cosas que haces con el tiempo antes. No te molestan a ver bueno. No, al padre de él. No, al padre de él. Se va a parecer... Esa madre hombre. Al padre de él. Ahora, perdón, Ángel. ¿Vos decís que a Mirta le mintieron? A Mirta le engañó a Susana. Ah, porque... Y Moyano le engañó a Susana. ¿Es Susana o Moyano? Lo voy a aclarar. Moyano la está haciendo ilusionar a Susana Cuete. Sí. La Cuete porque ayer mientras Susana hacía su programa, él estaba con una deportista paseando y mostrándose por todos lados. Ah. Deportista de primer nivel. Ah, sí. Pero si es que no tiene un pueblo de todos. En un famoso country. ¿Cómo es la conversación entre Mirta y Susana? O sea, por Whatsapp. Mirta le dice... Mirta la llama. No, no, habla por ti. ¿Le estás entrando a Moyano? ¿Le entrarías al Moyanito? No, no. Así no. ¿Cómo es la conversación? Es Mirta la gran, no pregúntase. Por eso, ¿cómo es la conversación? Es correcto. Susana, ¿qué onda con este chico? Te está rastrando Lala. Te está rastrando Lala. La voy por esa. Te está rastrando Lala. No, ¿qué pasó con este chiquito Moyano? Para mí es. Susana, ¿qué pasó con este chiquito Moyano? Susana, ¿qué le contó? Esa, esa me gusta. No le dice nada que ver, vamos a ir a jugar al truco. Ahora, perdón. El sábado a la noche estuvo cenando con Mirta Legrán Moyano. Y él tampoco lo dejó, digamos, picando. Me diste el pie justo. Sos perfecta. Para mí es. Sí, mire, mire. Esto pasaba como... Perfecto. Vamos. Ahí viene, ahí viene el tape. Ya viene. Vos me diste el pie, pero el tape no está. Vos se está saliendo. Me voy a tapar. Vos se está saliendo con las Su Jiménez. Aparte. No sé cómo lo vas a tomar. Pero usted tiene manera de corroborarlo, Mirta. Usted, vos, tenés manera de corroborarlo. No, yo lo expliqué en su programa que tuve el privilegio de estar en el programa de Susana. Hoy no mandamos también. Hoy no mandamos. Hoy también. Pero sobre esta no. También. Entonces usted tiene la respuesta. Está con un problema. Lo quiero de tu boca, precioso. Encima me están... Las luces te hacen transpirar también. No, la verdad es que yo lo conté en su programa. La conocí de casualidad a Susana en un restaurante y... Pero a vos te gustan las luces. Cuatro. Es una mujer fascinante. No, pero no. Me encanta. Bueno, ahí estábamos ya, ¿no? Él en su tour. Esto fue el sábado con Chiquita hablando del tema. Lo apuró bastante, Mirta, y él quedó un poco... Longobardi le pedía, por favor, que conteste. Porque hacía tanto... Longobardi estaba excitado. Sí, hacía tanto despiste que no terminaba diciendo... Tanta vuelta. Igual yo le pondría de nombre Pampito. Porque, viste, perdón que se ofenda el Chico de la Tarde. ¿Cómo el Chico de la Tarde? El periodista de la Tarde de DDM. Bueno, el Chico de la Tarde, perdón. Tampoco dije que era un rinoceronte echado en el piso. No, yo, Chico de la Tarde. Te corrijo, te corrijo, Analia. Están todos, sí. No, quiero decir. ¿Por qué? Porque, viste, lo mismo que cuando le preguntabas en su momento por Pico, por Nacho, que no quiere hablar, no quiere hablar. De este modo sigue yendo a la prensa a preguntarle a este señor. Le entras a la sub, ¿entendés? Pero es la manera de que lo inviten a los programas también. Si es caballero, tiene que decir lo que sí o que no. No, esta cosa de que da a entender que le entran más. ¿Qué caballero? No, no, no. ¿Qué es la que ella? Disculpenme, dos cuestiones. ¿Cuántos años tiene Moyano? ¿40? 30. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Dicen que 31, 33 años. Pará, no, está chocada si tiene 31. No, pará, hoy más justo. Googlemelo. Parece más grande, 32 años. No, no llega a 40, ¿eh? No, ni en broma, tiene 32, 33 años. Bueno, anoche estaba con una de las leonas. ¡No! ¿Con cuál de ellas? Pero tiene 32, Ángel. 32. Sí. En ciudad dicen 31 y le ponen la de edad a Susana. 32. Es lo que le recomendó el médico a la sub para la cadera. Sí, pero no, no pasa. Se la va a dislocar de nuevo. Es puro verso. Vamos a escucharla, Susana, porque estuvimos con Susana. Días atrás y le preguntábamos por esta relación. A ver qué decía Susana Jiménez. ¿Es verdad lo que hablaste de esa reunión con Facundo Moyano? Lo que dijeron en chiste en tu programa. ¿De qué? ¿De qué va a ir a tu casa a tomar el té? Ah, no, 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 nunca hablamos de eso. La verdad que no. ¿Susana? ¿Susana? ¿Cómo es la relación? ¿Cómo es la relación? Un almohadón. Un almohadón. ¿Para qué va a soñar? Cuidado. Susana, ¿cómo es esa relación con Facundo Moyano? Somos amigos. ¿Por qué hay todo un rumor de que están saliendo? ¿Te gusta o no te gusta? Ahí se lo alcanza. Basta, dijo Susana. Bueno, Susana juega con el tema, más viva que todos nosotros, obviamente. Y Moyano está queriendo como colgarse, abrojarse de Susana Jiménez. Bueno, sería como un trampolín a la primera plana, obviamente, ¿no? Bueno, podemos hacer la lista. Ya está siendo. Todos los que se fueron famosas para... Podemos hacer una lista. Digo, ya está siendo. Todos los que se fueron famosas para llegar a la política. Bueno, pero pareciera que... Para escalar, no llegar. Pero es así, digamos... Igualmente, digo, más allá de esto, creo que en realidad, él aprovechó una oportunidad. Él se la encontró. ¿Le sirve a un político salir con una famosa? Totalmente. ¿Se ahorra cuánta pausa? Tiene un montón de plata en instalación de nombre. En este caso, sería reinstalación. El problema que tiene Moyano... El problema que tiene él es, obviamente, el apellido del padre. Él tiene que hacer un divorcio como Garfunkel. Y tiene que hacer un divorcio mediático de su padre. Y hoy lo tiene muy hecho. Porque en realidad, recordemos que los Moyano son tres, digamos. Y dentro de los tres, este es el que perfila como un poquito más... Más prolijito. Seriecito, más prolijito, más... Bueno, porque tiene solidez. En realidad, creo que además le da para jugar ahí. Yo creo que Susana lo habilitó. Totalmente. Este juego arranca porque Susana lo permite. Pero si lo habilitó, no sé qué, lo habilitó. Es porque algo le voy a ver. Algo, un postre comieron. Si no, Susana no deja que se le cuelguen del nombre. Le falta compañero de truco. Lo que él contó puntualmente fue que hubo dos encuentros, se encontraron dos veces y que la segunda vez estuvieron hablando un rato largo. Así lo contó él. No, pero hay llamados telefónicos también, esas cosas. Hay algo más que dos encuentros. Pero que estuvieron hablando un rato largo. No sé si Facundo Moyano tiene asesor de prensa, lo debe tener. No es en contra del asesor de prensa o de todo su equipo. Pero lo que no tiene que hacer es mostrarse con otras si está fingiendo un romance con Susana. Porque el jueves fue a Gardner y a Tequila. No, no. Ay, claro, está desesperado. A Tequila deberían oír más. No debería, pero fue con su novia verdadera, con su novia verdadera, la que no muestra. Ah, ¿no se pelearon? No solo eso, sino que después de cenar fue a bailar, como hace todo el mundo que va ahí a la costarera, y estuvo charlando. Miedo. Miren el bajo perfil. Miedo. Un rato largo. No, Charlotte no. Con Charlotte Canina. No. Con Charlotte Canina. ¿Cómo les gustan los hombres por raza? Las rubias. Está parada en la entrada de Tequila. Charlotte va recibiendo la gente. Es como el pinito. ¿Qué habrán hablado? Perdón, con todo. Cuando terminó de comer en Gardner, ¿la limpió la novia para ir a Tequila? No, no, no. La novia fue, en un momento, la novia se corrió y entró Charlotte. Charlotte que estaba muy picante. Como siempre. Más. ¿Picante o picada? Las dos. Las dos. Fue primero, por Moyano. Sí. Ay, ay, ay. La amo. Habló, habló con Moyano. Moyano le hablaban, no era que era el foco. Había quien era. Nadie le informó quién era Moyano. Hablarían del bailando. Claro, muero con saber. Andrea, Charlotte no estará tampoco. Moyano mira el bailando. Perdóname, tampoco es un intelectual Moyano. A ver, a mí no me llama la atención que hablen. Tampoco es un intelectual Moyano. Al preguntar de qué le hablaba Charlotte es pensar demasiado bien. En el boliche se puede hablar de cualquier cosa, si ni te escuchas. No. Es verdad. Eso puede ser. Igual, Moyano es fan del bailando. Mira el bailando. Es lo único que le ha faltado. Yo cuando estaba bailando, él me felicitaba. Cuando estaba con él. Y a Whatsapp. No, yo me hice muy amiga de Moyano el día fallido que lloré en lo de Mirta. Yo soy el único de esa mesa que me consoló. Él contó, él lo contó. Sí, él lo contó. Lo contó. Nos queremos. Le acabo de escribir. Nos queremos. Le acabo de escribir. Nos queremos. Él quería ir por vos. Viste, cuando llegás al camarín tenés un montón de menta. Se conocieron en el fallido almuerzo. Déjame hacer una lectura de horarios. ¿Qué te ponía, Moyano? Se reía. ¿Bailaste horrible? No sé, me hacía un comentario. No. No. Tampoco me dijo nunca que bailaba bien. Un día le divirtió lo de Gilda. O sea, es un cholulo, Moyano. No es cholulo. Igual, no, tenemos buen vínculo. Lo he visto en programas de radio donde yo trabajé, con Cristina Vélez. Pero de ahí escribirte y comentarte el bailando. Sí, no, para mí quería algo más, Yanni. Bueno, primero. No, no, quiero decir esto, perdón. 5.32 AM fue la última vez que vio el WhatsApp, o sea que ahí apagó el teléfono. Todos sabemos que Susana. Termina tarde. Yo pensé lo mismo. Muy tarde de jugar a la computadora, si dice que son compañeros de truco. Pero vos no la escuchaste recién. Capaz jugaban online. Ajá. Es que para mí no quieren... ¿Fuiste al cumpleaños vos? ¿De quién? ¿De Marcela Tineráida? No, 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 no fui, no fui. No, porque era muy temprano y yo estaba con un tema. Te la perdiste, porque ahí Susana debe haber contado la verdad. Sí, ahí debe haber... Tenés que ir a esa sombra, en tu querida. Pero era un lunes, un lunes, un lunes a las 6 se ve a la tarma. No lo se ve, en tu querida. Igualmente hay que tener en cuenta algo, ¿eh? Mi experiencia con Moyano no es tan profunda como la de mi compañera acá, pero he tomado un café para hablar de política con él. Cuando empezó con todo esto, hace un año y medio o dos, quería saber yo qué había detrás de este Moyano. Tinerá 40 minutos de hablar de política y después se evade en el gimnasio, qué sé yo, evidentemente está bueno que busque por el lado del espectáculo. No le da... Qué pena que subestime a la gente, mira que se puede ser intelectual y frívolo al mismo tiempo. O sea, te aguanta 40 minutos de política. 40 minutos de charla política. Política pura. Bueno, no terminé con Charlotte, porque Charlotte... En un rato viene Logan, que se paró de Charlotte. Está triste. No volvieron. ¿Va a blanquear su situación? ¿Su qué? Yo se lo había preguntado. Está muy enojado con vos. Vos preguntáselo. Muy enojado. Pero bueno, Charlotte, estaba con Charlotte. Charlotte fue por Facundo Moyano. Facundo Moyano no le dio pelota. ¿Verdad? Ajá. Charlaron, amablemente. Estaba la novia ahí también al lado. Charlaron un rato bastante largo. Siguió Charlotte de recorrido. Es chiquito el lugar, es como este estudio. Sí. Iba así, mesa, 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 hasta que encontró... Se encuentran todos y están todos con todos. Y encaró... ¿Cómo chiquitos? ¿Lugués a quién? Y encaró... ¿A quién? Alguien muy conocido al Bailando. ¿Participante? O sea, ya de Loan se olvidó. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Charlotte, Charlotte, Charlotte. ¿De qué? ¿De qué hervor? Nunca pensó en la hervor. Hervor, segundo. Ah, Charlotte. Quisiera estar en el primero, pero... Perdón, ¿participante? No. Uy, ya sé quién es. ¿Producción? Sí. Exactamente. ¿Delgadísimo? ¿Cuándo fue esto? ¿El viernes en el piso? Sí. ¿Estuvo disfrazado la semana pasada? Él. ¿Eli? No. No, el del lado. Encaró a Fede Hopper. No, no. Ya lo había dicho varias veces que le gustaba. Lo ha dicho en vivo. Sí, sí, lo ha dicho en vivo y que él era tímido y no le daba bola. Yo lo vi también a Fede Hopper. Fue derecho a Hopper. Que Hopper estuvo de salida también. Y la reacción de Hopper. Yo lo vi con otras. Con otras. ¿Opa? Con otras. De tu gremio. La reacción de Hopper. ¡Opa! No, no, no. ¿Fue de tu gremio? ¿Bailarinas esplendidas? Ay, no te puedo creer. ¿Bailarinas de exilio? Bailarinas trepadoras. Yo entré acá, chicas. Charlotte habló con Hopper, 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 Hopper. Nada. No. Se ve que tenía guardadas las bailarinas para otro día. Sí, entiendes, lo mazo. El viernes tenía bailarinas, dijo paso bien. Él y el hermano comparten bailarinas los días. No, y aparte la tiene contratada para el teatro del verano. Total. Bueno, bueno. No hay que mezclar, porque aparte está Canija en Buenos Aires. ¿Domingo está? ¿Traudo Pobre está acá? Seguirá buscando. No lo quiero nombrar, a ver si me amenazó de nuevo. Te viene a buscar a vos. Aparte está cerquita. Cali está en B.A.I. ¿Y a qué vino? No tengo idea. A ver a la hija. Voy a votar a mi marido. Le digo, si te va a buscar avisar. ¿Vino con Mariana? ¿Vino con Mariana Nani? No lo sé. ¿Se sigue amenazando todavía, Canija? Todavía me sigue amenazando. ¿Todavía sigue enojado? No sé por qué. Nunca más lo nombramos acá o yo perdí la memoria. No, no. Bueno, él sigue diciendo en efecto retardío, decirle a tu mujer que no me nombre, decirle a tu mujer que no me nombre, no lo nombré. Que fue lo que hiciste hoy. Bueno, hasta ahora. ¿Qué está diciendo de malo? Está acá. Está en Buenos Aires. ¿Vino solo? Le manda mensajes cariñosos a Diego. Es una verdad. Y yo se los respondo. ¿Vino solo? No lo sé. Mi marido viste que maneja la parte futbolista. ¿Vos le agarrás el teléfono a tu marido y le contestó? No, cuando digo a mi hijo, mira. Otra vez. Le digo, ve, dame el teléfono. Da, que esto lo arreglo yo. Y conteste. Hola. ¿En nombre tuyo o de tu marido? En nombre mío. Empecé con, ¿qué obsesión tienen vos y tu mujer conmigo? ¿Y te contestó? No, nunca. Lo leyó, lo escuchó, todo. Y se vino para Buenos Aires, directo. Hoy le dije, si en la puerta del canal, avísame. Mirá para todos lados cuando salí del canal. Mirá para los dos lados. Bueno, estábamos con el recorrido de Charlotte. Encaró primero. Jope, no. No, a Moyano. A Moyano, no. Jope, no. Jope, no. Y encontró un tercero que sí. Ah, muy bien. ¿Famoso? Que sí. ¿Famoso? Ahí. Ahí. Viste que el tercero ya es marginal y es aspiracional. No, bueno, pero cayó en segunda línea. Ahora, me impresiona lo de Jope, ¿no? Porque, digo, ir al parante. Para que me están aportando más información. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. O sea, no da. ¿Qué es actor? Bueno, eso sería como muy asco. ¿Cómo se gusta? El tercero, no. El tercero es deportista. ¿Deportista? ¿Futbolista? ¿Futbolista? ¿Pelota grande o pelota chiquita? No, es futbolista. Otro que se cuelga. ¿Pelota grande o pelota chiquita? Qué buena pregunta. Pelota grande. Rugby. Rugby. ¿Es deformada la pelota? ¿Bas grande o baje? No, no, pelota chiquita. Me equivoqué. ¿Tenis? ¿Pelota chiquita? No. Gol. Gol. Igualmente, nosotros especulamos que acá el exnovio que acaba de llegar. Ah, qué feo lo que estamos haciendo. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Bien? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué se pudrió todo con Charlotte? No, no es que se pudrió todo, pero bueno, nada. Es más, siempre lo mismo lo que hablo con ella y... ¿Por qué le diste salida? ¿Por qué le dijiste, bueno, yo hasta acá llegué? Y porque varias preguntas que le hace Marcelo no cuentan la verdad. Entonces eso me molesta. Eso cuando le pregunto si estás enamorada y todo eso. Claro. Porque ella atrás de... Lo que es atrás de lo que es el bailando y todo lo que es las cámaras es diferente. No es como... ¿Es distinto? Sí, obvio. ¿Cómo es? Nosotros pasamos los fines de semana con mi familia, comiendo asado. Cuando Marcelo le pregunta qué hiciste, no lo cuenta. Entonces esas cosas a mí me molestan. ¿Y vos por qué querés que lo cuente? Ella no puede tener un personaje televisivo y ser otra persona en la vida. Que no hable de mí. Que no diga, él está enamorado, él me disiteamos. Que no habla de mí. Hay muchas. Pampita lo ninguneaba pico y no tiene por qué no dejarse. Pero no tienen eso aclarado entre ustedes, como mirá que yo al aire no voy a decir nada, no es algo, un pacto que hicieron, no. No lo charlaron. Pero Loan, ¿ustedes están peleados? No me enojo que hable de mí, pero el tema es que sí, él me dice te amo y yo no. O sea, que es quedar como qué. Claro. Pero a ver, concretamente, ¿ustedes están separados, están peleados, Loan? ¿Cómo? ¿Están separados, están peleados? No, nos arreglamos el fin de semana. ¿Se arreglaron? Me dijeron que estuvieron en River viendo los Gans. Sí, fui un rato con ella. ¿Pero qué día se arreglaron? Porque el jueves estuvo de joda loca. El viernes a la noche me llamó. Y aflojé yo. ¿Por qué no funciona la rotation esa? Ah, ¿sos el novio? ¿Eh? ¿Sos el novio? No, no sé qué soy. Porque nosotros estábamos contando que se encaró a Moyano, a Jope. Un poco más de recalco. ¿No te jode que encare públicamente y que se levante a tres en una noche? ¿Cuándo fue eso? El viernes. No, no sé, cuéntenme en ustedes, yo no sé nada. Bueno, te cuento. Ah, chicas, no, les pido que no. ¿Vos el jueves a la noche dónde estabas? Ya volvieron, Angola. No, a la traición. El jueves a la noche estabas durmiendo en mi casa. En tu casa. Claro. Ella estaba en un boliche. Se encaró primero a Moyano. Apundo. No te rías. No le dio bola. Se encaró a Jope. Tampoco. Fede. Sí. Tampoco le dio bola. Y tercero fue por un polista que se llama... No te rías, mira. Ah, apuntó a punto alto. No será el de Jimena Varón, ¿no? No, no, no. Martín Gandara no. No, no, ese está en mañana. ¿Qué polista? Yo tengo... Gonzalo, un tal Gonzalo. ¿Pieres? Que hay fotos, todo, hay imágenes. Esa primera, primera. Mirá, este es el Gonzalo nuevo de Charlotte. Ahí están en el boliche, como les decía. Yo no hablo, pavada, yo tengo pruebas. Sí, mamá. Pero hablar así... Claro, hay otras fotos más que la comprometan más. ¿Y qué, qué, qué es una foto de que...? Sí, de un beso. Sí, pero está hablando así. Yo también hablo así con chicas en el boliche o algo y no... Pero no te alcanza con los tres que fue a encararse. No hay peor ciego que es que no quiere ver a Ángel. Eso es verdad. Ojos que no ven, corazón. Corazón que no siento. Aparte estaban separados el jueves ustedes. Sí, el jueves sí. ¿Dentro del régimen de relación que tienen, ¿está la posibilidad de que ella vaya solo al boliche ahora, por ejemplo, o no? Un permitido. Yo no tengo drama, pero si ella lo hace, yo lo hago. Y ella es más celosa que yo. Ahora, luego, cuando vos les planteaste... ¿Y vos por qué estabas durmiendo el jueves? ¿Por qué? ¿Por qué 11 años? Si ella lo hace, yo lo hago. No, tienen que hablar. Che, siéntense, hablen. Claro, porque a mí me quedó, perdón, no me quedó claro. Dijiste, el jueves estábamos separados. Esto me recuerda cuando uno era chico y buscaba la excusa de que hoy estoy peleada. Te agarrabas otro y decías, esta noche de dos a cinco estoy peleada. Pero yo me acabo de... Qué buena época, ¿no? Perdón, son chicos. Yo me acabo de enterar. Ah, te enteraste, acá te enteraste, acá. Ella no te contó el viernes. Para el viernes, claro, no te dijo, mirá, yo me encarejo. Y tampoco es que volvimos y estamos súper bien, o sea, lo hablamos. Sí, hay algo que estoy notando, algo te conozco. Sí. No estás bien. No, 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 no está bien. ¿Qué sentido? No sé si estás dormido. Te amo, Andrea, quiero que sepas. No, sos mi psicóloga favorita. Pero no estás bien, lo conozco yo. ¿De dónde? Se te ríen tus compañeros. No, 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 no. Tenemos buena... Más respeto, ¿eh? Tenemos muy buena relación con Andrea, hablábamos siempre. Vos no te privás de nada, Andrea. No, por supuesto que no. Andrea habla con todo el mundo. Obviamente. Para eso soy periodista. No, es que estoy medio cansado ya de todo esto. ¿De Charlotte? Ah, ¿estás cansado de todo esto? ¿Qué significa? Me parece que voy a empezar a bajar un par de muñecas que me vienen molestando. Ya. No, no, no. Baila, 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 de todos lados y yo como un boludo estoy así. Bueno, para eso, despertate, vamos. ¿Qué quiere fama? ¿Qué quiere esto? ¿Qué quiere lo...? ¿Te molesta que te van a quedar como un boludo? Sí. ¿Esto no le va a gustar? Porque sos una figura pública también. ¿Y por qué Charlotte te deja así mal parado? No soy un chico que me dedico a otra cosa, ¿entendés? Entonces yo le dije. ¿Por qué me deja mal parado? No sé, ella supuestamente dice que ahora cambió totalmente y que ahora... O nada, va a hablar diferente de mí, pero bueno. Yo tengo una teoría porque lo hablé con Charlotte mientras grabábamos el programa el otro día, que estuvo el hermano, la familia, vos sabés que no te quiere. ¿No? Ni al hermano, ni al representante, ni la mamá. Pero yo estuve el domingo con el representante y ayer estuvo Alex en mi casa. Son falsos. Pero Alex te dice Luana en tu casa. ¿Por qué? Ayer le pregunté, dijo que no habla de Miguel. No, él te dijo, él dice que te llama Luana en la intimidad. ¿Y por qué cree? No, yo no sé. Fíjate vos, pensá. Yo es que estás medio dormido, que te cuesta la mañana irrigar, pero pensá. Decime vos, porque yo te escucho decir todo el tiempo que yo seguí. Y porque cuando tuviste el problemita de que te querías hacer cargo y cagar a tropadas a Matías a leer por un hipotético embarazo que no era, se decía que vos salías con un hombre que te bancaba los discos. Se decía. Vos viste fotos, algo. Y por ahí las escondiste. Pero vos las tenés que tener, vos sos periodista, ¿no? No, y aparte a vos te brota ese tema. Vos sos periodista. No, no soy periodista. Soy solamente una loca que te dice pavadas en televisión. Y me va muy bien. Qué buena descripción. Yo igual te quiero decir, perdón. En tal caso, quien te está diciendo Luana es él, no Janina. Claro, yo repito lo que me enteré de él. Vos preguntás, ¿por qué? Si vos llamás a alguien. Pero ella todo el tiempo. Son dos temas. Uno, lo de Alexander, que es cierto, lo que dice Janina. Y Janina también. Y Janina, otra cosa. Todo el tiempo ella dice que. Está bien, pero ella te preguntó por. Pero igual, periodista o no periodista, no, no tengo ningún problema con vos. Lo que no entiendo es porque usás. Vos pensás que es gato directamente. Yo pienso que es gato. Igual sos muy lindo, no te escuché cantar. Podés llegar a tener un futuro. Eso de la figura pública me parece que es too much. Pero no te ofendas porque alguien, pues tampoco es un problema ser gay. No, no, Reina, no me ofendo. Ay, me encantó que me digas Reina, sos muy de gay. No, pero ¿sabés qué? ¿Sabés lo que pasa? En la foto me cae. Está, para, para, déjalo. Que es gay, que es gay, que es gay. Vos un día me dijiste vieja, me dijo todo. ¿Me dijo vieja? Ah, me dijo vieja. Pero igual, ¿cuál sería el problema? Eso es lo peor. ¿Por qué no me decís, Loan, lo que me dijiste el otro día por WhatsApp? Porque es muy linda, por eso no le voy a decir nada. Ay, todos los que llegan acá que odio me dicen linda. Y bueno, sos linda. Bueno, no importa. Escúchame, yo lo que te quiero decir, es más grave que lo que diga Janina, perdona, a que tu cuñado te trate de mujer. Porque claramente si a un hombre le pones la A al final, lo estás tratando de Mina. ¿Por qué? Bueno, pensará que tenés el asférico junto a Caramelo, no sé. Pero lo que te quiero decir, vos no se lo preguntás a él. Yo ayer le pregunté, porque venía acá y yo vi que ella dijo eso el otro día. ¿Qué Janine dijo, nombrame? Perdón, que Janine dijo. Janina contó que Alexander te decía Loana. ¿Y en dónde te enteraste eso? No, ya lo digo, la fuente. Estoy tratando de ser periodista. Bueno, ¿y él? Ah, la tenía cerca, la fuente. No te voy a dejar sola. Ahora, ¿por qué me dicen que soy gato, taxi boy? Bueno, preguntale al conductor que fue el que me mandó a decirlo. No, 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 yo no te mandé a decirlo. Yo no soy Polino que te manda a decir las cosas. No, apártelo. Otra cosa. Te voy a contar, te voy a contar. Mamita, ¿eh? Silencio que le voy a contar al pobre Loan cómo fue la cosa. Estábamos por salir a grabarlo bailando. Estaba Charlotte, estaba Alexander, estaba el representante, yo. Y creo que estaba Marcela Feudale o Larry detrás de la pantalla. Todos desfenestrándote, menos Charlotte. Ah, estaba Polino también. Menos Charlotte que te defendía. Por eso te digo que la familia no te quiere. Y ahí en un momento Alexander dice, sí, Loana, dos, tres veces insistió con el tema. Pero quizá le estaba boludeando la hermana, digamos. Chicos, por ahí está celoso. Ellos dijeron que tienen una relación muy simbiótica. Ahora, otra cosa que ya ni dijo. Ay, qué amor. Estás concentrado acá. Loana. Sí, sí, sí. Que dice que yo todo el tiempo quiero fama. Sí, que eres fama. Que quiero ir a Tinelli. Y sí, a vos te jode lo que ella hace en el bailando. No te importa que se trinque a Jope, pero te jode que no te nombre en el bailando. No, no es que no me nombre. Pero si yo tengo una novia que en nuestra intimidad nos llevamos bárbaros. Sí. Esta chica, ¿cómo se llama? La peticita que llevó a... No digas. Ángela Torres. No digas esta chica. Aparece Nancy Paso. Ángela Torres. Ángela Torres llevó al novio a bailar hace dos meses que está. Pero a vos también te llevó. A vos también te llevó. ¿Por qué tenés que bailar a mi novia? A ver, perdón. ¿Quieres ir a ver a mi novia? A ver. Perdón. Si yo jugo al fútbol. Tienes razón. Tienes razón. Eso es una cuestión de acuerdos con tu novio. O sea, si no te nombra es porque acorda la cosa. Yo creo que a este chico realmente le pasa. Angelita hace 45 días que sale con el chico y lo llevó como novio a bailar. Y a bailar. Y yo no puedo ir a verla. No, peor, peor. Porque quiero fama. ¿Vos querías bailar con ella? Eso. No, no, no. Ella no quiere verla nomás. Este se entanga y se pone con ella a bailar ahí. Ahora, escuchame algo. Yo saco me pongo un cuero acá. ¿Cuál es el límite para seguir mendigando amor? Porque ya está. O sea, cada vez que te sentás acá decís no me nombra, no me dice te amo, no esto, no lo hago. Y cámara, ¿no? Yo que soy tu mamá, te doy un par de bifes, te digo, nene, vení acá. No, la mamá encima le hizo asado el fin de semana a los hermanitos. Y encima no lo nombró Charlotte y no agradeció el cacho de carne, ¿te das cuenta? No, no, eso es verdad. Y el límite fue el que le puse yo el miércoles. Ahora, cuando vos le ponés este límite. ¿Y cómo fue? El martes, cuando vi el programa. Cuando vos le ponés este límite, ella recapacita, porque viste que cuando viene tu novio y te dice, bueno, hasta acá, vos decís, bueno, ok, cambio, cambio, o nada. Sí, sí, dijo que a partir de esta semana iba a cambiar todo. O sea, que esta semana te presentas a la sociedad como novio oficial, te amo, mi amor, te va a decir todo eso. ¿Y vas a ir al bailando? Supuestamente. Es que no. Ah, ¿te va a llevar al próximo ritmo? Así dice. A la zumba. Pero es que a mí no es que yo quiero eso porque lo quiero. Yo no, pero tenía que llevar. Es una forma, claro, de cariño, afecto. No, perdóname, no es cariño y afecto, es respeto por el otro. O sea, lo que él está existiendo. Pero, a ver, chicos, está bien. Estamos hablando de Charlotte, Cariño y Loa. Está bien. El respeto se tiene, si te invitan. Pero, pero, y si fuera al revés, ¿qué pasa si fuera al revés? Que yo la ninguneo ella. Tal cual, yo lo van con esta, ¿eh? ¿Y dónde la van con esta? Lo que pasa es que Charlotte habló del novio, del novio, del Loa. Marcelo empezó a preguntar que venga, que venga. Hasta que fue, fuiste una vez. Te dieron un poco de boli y después te limpiaron. Nunca más te llevaron. Eso fue por una orden de... Eso es de Marbella. Exactamente. Yo que vos no me ilusionaría mucho, porque si es cierto que está Paul aquí, no te veo blanqueando. Mariana quiere tipos adinerados para la hija, muy adinerados. Pero la hija quiere... Aló. Aló. Bueno, pero yo creo que la hija al día le dije, saquémonos una foto y me dijo, no, porque mi mamá me reta. Aló, Ana. ¿Cómo? Está creciendo. ¿Cómo? La mamá de Charlotte me odia. Tu suegra lo odia también. Entonces, un día estábamos acá y dije, saquémonos una foto y me dijo, no, porque mi mamá me reta. Sí, sí. Le tiene miedo a la madre. Por eso no te veo, buen futuro. Ahora, Luan, ¿vos sabías que estaba el papá de Charlotte acá en Argentina? Te dijo ella que venía a padre. ¿Cómo que ya está? Llegó canija padre. ¿Hoy? Qué bien que le hace este programa a la pareja, porque los comunican. No, 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 no. Tenés un diálogo fluido con Charlotte. Ella nunca te planteó, te dijo, ahora cuando venga mi papá vamos a ir a cenar, lo vas a conocer. Ah, te iba a presentar al papá. Sí, sí. Ah, mirá qué bueno. Bueno, bañate para hoy, porque está acá. Ya llegó, está listo. Escúchame, mira, acá están los cuatro candidatos, atrás tuyos de Charlotte. A ver, ¿qué tal? ¿Por qué le hacemos? El polista con el perrito, que se llama Gonzalo. Jope, que ya te contó Charlotte, ya lo contó varias veces, que le gusta Jope, no sé qué le ve. Moyano y Logan. Refacundo. Y bueno, y Logan. ¿Vos decís que ganás vos? Yo no tengo chance. Chicos, gana el perro de acá a la China, sacame los otros cuatro. Vos estás medio deprimido. El perro es nomás. Yo le doy a Moyano. Te veo medio para abajo. Estoy cansado, ya estoy medio podrido todo esto, pero bueno, nada, le sigo poniendo el pecho a las balas. Ahora, ¿de dónde viniste hoy acá? ¿Eh? ¿A dónde te fuimos a buscar? Sos malo. No. Ah, ¿cuántalo? No, mirá, ¿qué descubriste? Sos malo. Dicí lo voy a ser novio. ¿Dónde durmió? Nos fuimos a buscar Alfaena. Ah, entonces tenés que saber si... El que puede, puede y el que no. Bueno, de hecho te fuimos a buscar siempre, Alfaena. ¿Dormiste con Charlotte? Sí, obvio. Vos no serás el novio del hermano, ¿no? No, porque si no, no le diría a Loana. No, del amigo ese perdiado. Injustamente. ¿Cómo se llama? Celoso. El hermano no lo tolera. No, no, no. Ni a él ni a ninguno de los novios de Charlotte, no le gusta. No, es celoso, pero sí, está todo bien. Sí, buena onda. Sí, es celoso. Contame el asado del domingo. Sí. Estaba tu papá, tu mamá y los hermanos. Yo tengo una familia que son como mis padres, que me crié hace cinco años con ellos. Yo con mis papás no tuve buena relación por muchas cosas que pasamos. Yo tuve una vida complicada de chico. Pasé muchas necesidades. Tanto hambre, no tenía para ir a entrenar. Por ejemplo, cuando jugaba al fútbol le pedía monedas a los vecinos. Mis viejos no me ayudaban. Mi mamá limpiaba casas. Mi papá se fue. Mi papá, bueno, tuvimos muchas cosas de violencia de género en mi casa donde provocó que yo me vaya de ese lugar. ¿En serio? Sí. ¿Tu papá le pegaba a tu mamá? En varias ocasiones y a nosotros. Parejas que estuvieron con mi mamá después nos pegaban a nosotros. Entonces como que yo me crié en ese ámbito de pasar muchas necesidades. Me cansé de vivir así. Y dije, bueno, voy a ver si puedo yo con mis sueños poder lograr algo. ¿Esto fue de chico o de adolescente? De chico. Me perdí muchas cosas. Me perdí de salir con mis amigos, ir al cine, juntarme, ir a cumpleaños por no tener nada. Ustedes me ven así, me cargan, me dicen, el gato, esto, el otro. Pero yo me costó llegar a donde llegué hoy. Es que quizás eso es lo que le atrae a Charlotte también, ¿no? ¿Y después qué pasó? El tener dos mundos tan distintos. A mí me costó mucho y pasé, como yo digo, muchas necesidades. He llegado a dormir en la calle. ¿En la calle? Sí, he llegado a dormir en una estación de servicio. No tengo vergüenza en contar mi pasado porque yo lo que quiero lograr hoy es lograr ser alguien y poder contarle a los chicos que están en esa situación que se puede salir adelante. ¿Y en dónde dormías en la calle? ¿Por qué? Una vez me quedé por circunstancias de problemas de muchos kilómetros en mi casa. Yo no quería pedir ayuda allá ni con mis amigos, nada, porque era uno tras otro, uno tras otro. Y nada, me quedé durmiendo en una estación de servicio. ¿De dónde sos? De Montegrande. De Montegrande. O sea, me la banqué siempre solo y no tengo vergüenza. ¿Y los que vos decís que son tus padres o que referencian? Yo los conocí en la iglesia. Yo cuando empecé con el fútbol, tengo una familia de un futbolista muy importante que juega en Europa, me dijo que mi vida iba a cambiar si yo conocía el camino de Dios. Porque yo, gracias a Dios, nunca me drogué, nunca rogué, nunca hice nada de lo que me pudo haber llegado a la situación donde estaba. Siempre me metí en el fútbol. ¿Y este amigo te llevó a la iglesia? Me llevó a la iglesia. ¿Y ahí pudiste salir? Ese día, se presenta a Maxi, esta persona me dijo, ¿cómo estás? Te voy a contar mi testimonio de vida, Dios me cambió la vida. Como en las iglesias suele pasar que vienen las personas, cuando vos sos nuevo te dicen, mirá, yo era drogadicto, pude dejar la droga, pude esto, pude lo otro. Y bueno, nada, empecé a juntarme con él, me empezó a ayudar. ¿Y vos con la iglesia saliste del círculo de violencia de tu casa? Salí de todo lo que era mi casa, toda la pobreza, todo lo que era mi casa, porque ya no podíamos vivir más. Yo intenté matarme cuando era chico. ¿Ahí seguiste con el fútbol? Yo seguí con el fútbol intentándolo solo, como te decía. Yo le pedía moneda a los vecinos, trataba de solo seguir mi sueño, que yo no tuve un papá que me lleve a entrenar, que me compre botines. Yo siempre soñé con eso, yo no soñé con plata, con tener un Ferrari. Yo soñaba con un abrazo a un papá, decir, te amo, estoy orgulloso de vos. O sea, yo nunca tuve eso. ¿Intentaste matarte por la situación de tu casa? Ya no aguantaba más, sí. La mamá de un amigo, justo yo ahí a dos cuadras en mi casa, pasa el tren, ya sentía que no podía más vivir así y me quise matar. Y la mamá de un amigo justo me vio que yo estaba como medio en un estado de shock y me llamó toda mi familia y bueno. No entendí, perdón, vos estabas parado frente a las vías y llegó la mamá de tu amigo. Yo me estaba por ir a matar a la vías, ya estaba decidido, sí, me iba a tirar. ¿Y llegó la señora? Sí, yo tenía 17 años. Y llegó la mamá de mi amigo porque a mí en mi barrio me adora a la gente. Y bueno, nada, ahí se pusieron las pilas conmigo y bueno. Tuve una oferta después de eso de un club de afuera, de Jujuy, me fui. Y bueno, empecé a lucharla, de ahí viajé a Bolivia, de ahí viajé a Perú. Cuando lo conozco a estas personas me empezaron a ayudar hasta económicamente. Me compraban zapatillas, me compraban ropa, todo lo que yo necesitaba. O sea, son, yo siempre lo digo, son los papás que yo no tuve, los papás que Dios me puso para revertir mi pasado. ¿No? No tienen nada, las casas se les está cayendo a pedazos. No los ayudás. Y es lo que yo hoy quiero poder lograr y ayudarlos para que ellos puedan salir de eso. ¿Hoy tenés buena relación con ellos? Sí, sí, tengo buena relación. ¿Y tus hermanas? Pero no los veo, no los veo mucho. ¿Por qué no? Tengo una hermana más chiquita que encima tampoco no trabaja, tiene una nena que estuvo hace poco. Mi mamá es portera, gana muy poca plata y no pueden salir adelante. Entonces lo que más quiero yo es poder ayudarlos, poder pegarla con la música. Pero no está fuera de mí quererme hacer famoso colgándome de nadie ni de nada. Por eso te digo a veces que estoy muy cansado de todo esto porque la verdad que desde que yo empecé en este medio, empecé mal. Yo lo reconozco. Con lo de Matías. ¿Te lo cruzaste a Matías en algún momento? No, nunca. Pero si me lo cruzaría le pediría perdón. Seguramente te va a perdonar porque Matías. La verdad que estuve muy mal. También fue mediante. Pero yo siempre lo digo que lo importante acá es reconocer de corazón cuando uno se equivoca y Dios nos vuelve a dar otra opción. Igual, quiero decir, no es muy relacionado a Dios, ¿no? Ir a decirle a un tipo que lo vas a... No, no, no. Nos equivocamos, no somos perfectos, ¿eh? Yo soy muy calentón. Yo estando con Yarló me quise pegar con un flaco en un boliche. Y estaba la custodia a todo alrededor y igual. Soy muy calentón. ¿Por qué le miraron a Yarló? Le agarraron la mano, se le acercaron. Y yo soy... Chicos, yo me crié. Jugaba al fútbol en una villa. Me criaba con chabones que eran chorros, que todos te querían pegar. Entendés, yo hago hace nueve años que hago boxeo por estar en la calle. Y me quedó ese... Esa reacción. Esa reacción de que alguien te quiera... O mismo las parejas de mi mamá de tanto pegarme o demás. Me quedó esa reacción de cuando alguien me quiere dañar. Perdón, ¿tu mamá la hacía la denuncia cuando los novios te pegaban? Sí, hizo un millón de veces. Pero la hacían así y la tiraban. Yo me cansé de ir al juez en un juzgado y hablar. ¿Y te acordás el nombre del juez como un paradigma? No, ya no me acuerdo. Te quedó el reflejo violento. Pero yo tenía nueve años. La puedo traerles a mi mamá. Tenía nueve años y me paraba delante de un juez a explicar las cosas que yo pasaba en mi casa. La verdad que lejos, Loan, te digo, la verdad, te agradezco el testimonio porque lejos de... Es increíble, digamos, descubrir esta historia de vida. Bueno, detrás de toda la pavada hay una historia de vida. Atrás de la supuesta frivolidad, ¿no? Y la verdad que nada, te felicito por estar donde estás. ¿Y Charlotte conoce toda esta historia? ¿Se la contaste? Sí, se la conté, pero no trato de chapear con esto. O sea, yo muestro otra etapa de vida. No, pero no por chapear, es tu historia, digo. Por eso a mí, yo siempre digo que la plata no hace la felicidad. Yo después con el fútbol empecé a tener todo. Tuve Audi TT, tuve departamento de un piso. Y después perdí todo. Perdí todo de vuelta porque me creí que yo lo había logrado, porque era el que salía con todas las mujeres. ¿Pero cómo lo perdiste? Me fundí, lo perdí, clubes no me quisieron más porque yo salía a bailar mucho, salía de noche. Me fundí, perdí. Cuando quise acordar no tenía nada y hoy estoy así con una mano atrás y otra adelante. Pero vengo de no tener nada, logré tener. Y yo, como siempre le digo a los chicos, nunca dejen de soñar porque a mí en el Facebook me siguen muchos chicos. Y yo me tomo el tiempo de hablar con todos. Y yo les digo, nunca pierdan los sueños porque crean en ustedes. Y por más que la gente diga que no crean en ustedes, que es imposible, lo van a lograr. Entonces, yo hoy sí estoy con una mano atrás y otra adelante. Por eso no tengo vergüenza en decir que no tengo nada. Y este fin de semana que vos decís, Charlotte y Alexander vinieron a casa a comer. A la casa de esta familia que yo tengo. De esta familia de un futbolista de afuera, digamos. ¿Cómo? ¿Es una familia de un futbolista de afuera o ellos? No, no, son los que yo conocí. Los que conociste acá en la iglesia. Sí, no lo nombro a mi amigo porque no lo quiero comprometer, pero juego en las selecciones, regros. ¿Vos cuántos años tenés? 26. ¿Cuánta vida, no? Sí. En 26 años. No saben la que pasé, chicos. Aparte me cansé de ver tipos cómo se abusaban de mi mamá, cómo le pegaban, cómo mi mamá los mantenía. En ese contexto, digamos, cuando te dicen que sos gay, te debes reír. Sí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a salir? ¿A poner un mar si no es verdad? Pero bueno, la gente tiene derecho a decir lo que quiera. Entonces, yo me estoy acostumbrando a lo que es el medio y bueno, nada. Pero no me fue fácil a mí. A mí no me fue fácil entrar, no me fue fácil. Todos siempre dijeron que yo me quería colgar de la fama. No me quiero colgar de nada. Si no, no la dejaría. No le diría, buscate un chico que es para vos. No estés conmigo. ¿Y cuando la dejaste, qué te dijo Charlotte? Que nada, que por favor, recapacite, que le dé una oportunidad. Llamó a la que es mi familia. Ellos hablaron conmigo. Decime una cosa, Loan. Digamos, en esta relación que es incipiente, porque tres meses de relación tampoco es tanto tiempo, ¿en qué se unen ustedes? O sea, ¿qué crees que los tiene como así atados, no? Más allá de, si no es un intento de fama. ¿Me estás escribiendo, Charlotte, que estás todo el tiempo mirando el teléfono? No, no, no. No, sonaste. No, no, no me estás. Sacó el, si no, no. A vos mismo, con esa historia fuerte de vida. Papu no es Charlotte. Papu es Maxi. ¿Qué te atrae de Charlotte? Porque me imagino, digamos, que una persona con estas características que vos ahora estás contando, no ve en el otro solamente un envase. No, la verdad que yo, como yo siempre a veces cuento y no me gusta contar porque yo digo que un caballero no tiene que contar su pasado. Pero yo salí con muchas chicas durosas también que hoy nunca se dio a la luz porque yo jugaba al fútbol y no es como ahora que cuando estás acá o que cantás. ¿Dónde era que jugabas, perdón? Porque yo no sé. Yo jugué en Bafi, gimnasia, jugué, estuve en el Porto en Cristal, en Perú, en Bolivia. Fui sparring cuando era chiquito en la selección. Y volviendo a las chicas, no, específicamente a Charlotte. Y no sé, no me tocaba. Yo decía, no me enamoro, no me enamoro. Y todos me decían, ya te va a pasar, ya te va a tocar, ya te va a tocar. Y yo soy un pibe que soy súper cariñoso, no me gusta pelear. Estoy todo el día a los besos, re cholulo, entendé, abrazado. Y me tocó ella, no sé cómo, de qué forma. Me fui enganchando, enganchando, enganchando. Y bueno, ella es muy cariñosa, es muy... Somos iguales en ese sentido. Entonces es como que... ¿Te quedaron ahorras del fútbol? No, no te digo que me refundí. No, tuve que vender. Es más, yo dejé de alquilar. Yo alquilaba, lo estaba por comprar. Dejé de alquilar, vendí mi auto, todo para invertir en la música. Yo estaba sin representante. Y metiste toda la guitarra en la música. Y ahí empecé de cero. ¿Saben qué feo que es volver de no tener nada? Tener mucho y volver a no tener nada. Por ahí ya lo contaste y no me acuerdo. ¿Cómo te vinculaste con Charlotte? Porque Charlotte no sale... Yo la había visto dos veces a ella. Y nunca le di bola. Hace cuatro cuadras, o sea, alrededor de Faena no sale. Nunca el grupo de mis amigos los cruzaba a la noche. Estamos con Charlotte, hola, ¿cómo te va? Y me iba, yo no le daba bola porque no sentía que yo era un chico para ella. Porque es por lo que yo estaba acostumbrado a ver. Hasta que justo ayer lo hablábamos con ella. Un día nos invitan a cenar, hacen una cena... Pensabas que ella es como el personaje que buscaba un millonar. Claro, claro, claro. Y entonces fuimos a cenar y se me puso al lado... Estas son otras del Bailando, ¿no, Charlotte? Se me puso al lado y nada, me pegaba. Y yo le decía, ¿qué me pegás? Y charlábamos y yo le decía un chiste y me pegaba. Claro, era como que era muy jodona, muy toquetona. No, estaba copeteada. No, 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 recién estábamos sentándonos y empezamos a pegar buena onda. Y bueno, a partir de ese día es como que la vi y me vio con otra persona. ¿Por qué piensas que la familia se resiste a este romance? Yo no sé si es verdad, es lo que todos dicen. Te lo digo yo. Ella no me dice eso. Y no te lo querrá decir, pero... ¿Y qué te dice ella? ¿Por qué no te blanquean el Bailando? Ella dijo que ahora lo iba a hacer. ¿Pero por qué no lo hacía antes? Por miedo, por miedo, por miedo que yo la deje. ¿Por miedo? Por miedo a la madre. Claro, a la madre y al padre que no va a sonar feliz. Ya sabemos lo que vas a decir. La mitad de tu relato no la creo. ¿Qué cosa? No. No, yo sí la creo. Yo sí. Entiendo que... No, no, a ver. Entiendo que puedas haber salido de una familia disfuncional como muchísimos de los que estamos acá. Pero me parece que estás usando las palabras ideales como para que el televidente diga qué buen chico, cómo lo apruebo y todo. Porque a mí me queda raro que estés justo por tirarte las vías del tren y venga una hada madrina y te rescate... Es un poco raro. Perdónenme, chicos. Bueno, perdónenme. ¿Qué creen que le diga? Yo no te creo en el relato. Dijiste que te fuiste de lo de tus papás por esto. Después decís que tus papás se separaron y que los novios de tu mamá te pegaban y ahora querés ayudarle a tus papás con la casa. Y bueno, es lo que te va a hacer. Como que están juntos otra vez. Es raro. Le pedís el nombre del juez y dice que no se acuerda. ¿Y cómo se va a acordar a un juez que habló a los nueve años? Cuando mi mamá se separó yo tenía nueve años. Cuando volvimos con mi papá yo tenía trece. Por motivo de su problema, de su trabajo, mi papá cayó preso. Él era un policía, uno muy grosero era. Y cayó preso. Salió cuando yo tenía 18 años. ¿Por corrupción? No sé por qué. Ah, dijiste que era por el trabajo que había caído preso. Sí, pero no sé. Vos me estás diciendo un título que yo no lo sé. Si fue por eso o por qué fue. Te va a pasar. En ese entonces, mi mamá conoció otras parejas donde le pegaban y nos pegaban a nosotros. Yo no estoy mintiendo. No tengo por qué mentir ni comprarme a nadie. El que me quiere, me va a querer. El que no me quiere, no me quiere. El que escucha mi música y le gusta, que la escuche. De hecho, no lo cuenta tampoco en un... Ya seguimos charlando con Loan. En un ratito nada más me gustaría hablar con Charlotte también. ¿Estás despierto? ¿Eh? ¿Estás despierto? ¿Ya hablaron? Creo que sí. Ahora vamos a llamar a Charlotte para charlar con ella. Y nos vamos al móvil. Está Maite con Araceli González. Hace rato que queremos charlar con Araceli, protagonista de Los Ricos, no piden permiso. Maite, buen día. ¿Qué tal, chicos? Buen día. Sí, estamos con Araceli, que nos recibió en su casa. Aquí en Pilar, que está con los últimos preparativos de esta gala que va a realizar hoy a la noche, de la fundación de la que ella es Madrid. Ahora nos va a contar un poco más. Y ya terminó con la grabación de Los Ricos, no piden permiso, que le llevaba mucho tiempo. Todo el día. Así que tiene un rato acá para estar con nosotros. Ya los está escuchando, chicos. ¿Qué hace, Sara? ¿Cómo andás? Hola, bien. ¿Cómo están ustedes? Hola a todos. Muy bien. ¿Vos ya pudiste relajar un poco después de tanto tiempo de grabaciones? ¿O todavía seguís a mí? La verdad que no, porque cuando terminé de grabar, ya me dediqué inmediatamente a esta gala que vamos a hacer hoy a la noche. Si bien tengo un grupo de gente que me ayuda y todo, pero hay que dedicarse, hay que estar. Y la verdad que con eso estoy muy feliz. Bueno, hace muchos años que estás. A la noche siempre me pasa. Ayudando a esta fundación. Hace seis años que soy madrina. Sí, así es. Hace seis años que soy madrina de este centro de rehabilitación, que es un centro que atiende a niños y adultos con problemas neurológicos, de motricidad. Y la verdad que para mí es, nada, me encanta hacerlo. Me alimenta el alma. Me siento muy bien. ¿Y qué necesita la fundación? ¿Cómo pueden colaborar? Este año, todos los años, todos los años hay un proyecto diferente. Este año el proyecto es ampliar el lugar para poder atender a niños autistas, para poder ayudar a sus padres, ayudarlos a ellos. Así que hay un proyecto muy importante en el centro. El centro se llama Pilares de Esperanza, que está acá en Pilar. Araceli, bueno, hoy va a ir para la prensa seguramente a la gala, siempre va mucho. ¿Se escucha así como? ¿Se escucha mal? ¿Se escucha lento? Está llegando hasta Pilar el audio. Yo te re-banco. Te la re-ma bien, Araceli. Está como el tránsito complicado hoy. Lo estoy dibujando, la estoy dibujando, la estoy dibujando. ¿Estás como adivinando? Se las voy a actuar. Sí, sí, pero tranquilo, yo lo voy a hacer. ¿Cuándo terminaste? Voy a hacer preguntas cortas. ¿Cuándo terminaste de grabar? Terminé de grabar el 7 de octubre y muchos de mis compañeros terminaron de grabar el 21, el 15, algunos antes porque se iban a otros proyectos. Y la verdad que fue un año muy intenso. 12 meses duró esta grabación. Fue muy fuerte. 12 meses. Un elencaso. Empezamos un 5 de octubre, un elencaso. Un elencaso, la verdad que sí. Pero está bueno porque eso se reparte entre todos, no está solo en un hombro. Eso está bueno. Habías trabajado con muchos, con alguno de los nuevos de los que no trabajaste, ¿te hiciste más amiga, más afín? Miriam Odorico, un ser humano increíble. El personaje de Cuca. Bueno, nada, Leonor Manso, Leonor Benedetto, divina también. La verdad que el elenco todo es divino. Agustina Cherry, yo había trabajado ya con ella, que hicimos mil millones, hace bastante ya. Y la verdad es que disfrutamos mucho trabajando. La novela es como una escuela. Vamos todos a las 7 de la mañana, hola, buen día. Un día vamos de mal humor, otro día estamos de buen humor. Un día no nos fumamos, otro día nos amamos. Y así vamos. Vamos disfrutando los 12 meses. ¿Quién era el de peor humor, Araceli? No, bueno, yo tengo mi carácter también. Yo soy quien nos llega. Es como... No, a la mañana vengo siempre bien. A mí lo que no me gusta es que me estén abordando todo el tiempo con directivas. Dale, apurate, dale, esto, dale, dale. Que es justo lo que pasa en las tiras. Yo ya me empecé a poner de mal humor. Pero claro, yo lo decía, todo el tiempo es un vértigo. Es un vértigo, nos come el aire. Hay dos textos, nos come el aire. Apurate, no llegamos con el plan. Son esos textos que escuchás todos los días. Pero así y todo, realmente, el género de la novela es un género que a mí me encanta. Yo lo disfruto mucho. Y hacía mucho que no hacía. El último fue mil millones. ¿En serio? ¿La última fue mil millones? Claro, porque el unitario fue guapas. Claro. Claro. Yo estuve siete años sin hacer televisión, casi. Claro. Bueno, guapas era una tira, no de este género, pero también grabaciones diarias. Gente, en guapas no se engañaron. ¿Por qué? Además, dijeron que iba a ser un programa unitario. Ah, empezó como unitario. Y después funcionó muy bien. Es cierto. Claro. Después funcionó muy bien, empezamos a salir cuatro días a la semana. Y después, como la gente nos amaba, cinco días a la semana. Y bueno, así la tele. Primero tres meses. No te vas a sorprender. Primero tres meses. Después eran seis. No, para nada. Después eran seis meses. Y después, y si hacemos un trimestre más, y ahí ya nos quedamos casi todo el año. Sí. Pero eso habla de que fue un éxito también. Claro. Ahora, Araceli, tenés varios hits en tu carrera en la tele, desde la banda, que fue, digamos, el primero, que fue Arrollador. Después Nano, que te ganaste un Martín Fierro. ¿Cuál es tu trabajo preferido, más allá de los que fueron éxito? En general o particularmente en televisión. En la tele. Mira, la verdad es que a mí en la tele me encantaría conducir. Es algo que disfruto mucho, que esa experiencia la hice en Fox, haciendo que piensan los hombres. Y la verdad es que lo disfruto mucho. A mí me gusta eso. Me gusta. Porque además yo soy muy dispersa. Entonces, cuando hago entrevistas, siento que yo estoy escuchando al otro. Porque si no, me pierdo todo. Me pierdo hacer una repregunta, me pierdo algo interesante que estén diciendo, para abordar ese tema, ¿entendés? Eso me gusta. Y después, en la actuación, la verdad es que me encanta el género de la telenovela. Disfruté también haciendo de asesina. No sé, la verdad es que me gusta. Yo cuando trabajo en armonía, yo disfruto de mi trabajo. Yo soy muy agradecida. Claro. Muy. Durante mucho tiempo, cuando mi hija era chica, cuando pasábamos por la autopista, por Canal 3, le decía, hija, hace una reverencia al canal, que es lo que nos da de comer. Vamos, Tota, vamos, Tota, saluda al canal. Besos a todos. La hace saludar acá, las parabólicas del canal. Claro, cuando era chiquita, digo, hija, vamos, saluda al canal. Vamos, que nos da de comer, mamita. Vamos. Y cuando Florencia... Pero yo disfruto mucho haciendo. Cuando Florencia siguió un poco tus pasos, digamos, se metió en el mundo de la actuación. Ella hace un montón de cosas, no solo actuación. Dijiste, uy, no, no te metas acá porque tal, tal y tal cosa, o la dejaste ser directamente. No, 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 realmente la dejé ser. Para ella, igual, los inicios fueron difíciles porque ser la hija de... La hija de... Que tu mamá ya había marcado un camino. Entonces, si te cortas el pelo, sos parecida a tu mamá. Y además sos muy parecida. Sos parecida a tu mamá, claro. Y yo le digo, Tota, soy tu karma. Porque el otro día, viste que van a hacer el remake de la banda del Golden Rock. Sí, la llamaron, no me digas. Bueno, no, no, fue hacer el casting. Se fumó siete horas haciendo el casting. Y le digo, ¿qué personaje? Mamá de Pato. Sí, el tuyo. No iba a ser el de Gloria Carrera, ¿no? Era Pato. Y dice que era una escena de Adrián y Pato. Y me morí de amor. Me la mostró y es una escena que hicimos. Es muy fuerte. Ahora, ¿qué hit que fue la banda? Fue muy fuerte. Y vos sabés que Toto escucha la música de la banda, la de Lerner. Y me dice, mamá, la verdad que este tema, cada vez que lo escucho, se me pianta un lagrimón. Me largo a llorar. Es muy fuerte el tema. Y tu hijo también está empezando en esta carrera. Toto también. Hace dos años que estudia teatro con Ora Mosenko. Ahora empieza dirección de cine el año que viene. Ya hizo su primer corto con compañeros del colegio que estudian actuación, cine. Sí, está muy bien. Está muy bien encaminado. Los dos. Y de tus galanes, ¿con cuál te quedás? Si tenés que elegir uno para volver a hacer la próxima telenovela. Menos Chayán que está lejos. La verdad es que... Uno que esté más a mano. Con Fabián Macei. Uno que esté a mano. Con Fabián Macei me encantaría. Sí, trabajar. Con Fabián Macei teníamos un proyecto. ¿Te parece verse todo el día, 12 horas en la tira, después en tu casa, dormir juntos? No, no, no. Él pasó todos los retos, pa. Ya venció todas las barreras. Él se va de esta casa y nos vamos todos. Todos. La perra, yo lo agarro del tobillo. Lo tienen secuestrado, Macei. Nos vamos a poner a donde sea. Sí, porque armonizó nuestra casa. Debe ser un tipo con mucha paciencia, ¿no? Pero muchísima. Me da esa sensación. No, no solo por vos, digo, Andrea Alboca, digo, son varios. Soy buena. Ah, bueno, él puede trabajar con cualquier persona. Con cualquiera, resiste todo. Él de repente ya hay una persona que yo le digo, fa, yo la verdad no me la fumo, ponele, no me la fumo. Me dice, no, bueno, yo la verdad me llevé bien. Andrea Alboca, ¿no te la fumás? No, no, no. Ah, no. Me uso como un ejemplo. Un ejemplo así, al voleo. No, es un ejemplo. Claro, claro. Pero la verdad es que nosotros queríamos hacer teatro juntos, pero ahora él está por empezar a ensayar La Momia, pero queríamos hacer una obra muy linda. Claro, pero el teatro es distinto, ahora. El teatro es distinto. La tele son 12 horas, después te ves en tu casa. Pero no, no, es que con Fabi trabajamos juntos en casa también. Tenemos un proyecto para una web, con contenidos y un shop online. Él me fuma, más que mi hermano. Él me fuma es la mejor frase de mi hermano. Claro, es genial. Él te aguanta. Él me ama, pero me ama. No, sí, te ama, pero bueno. Si vos le hinchas todo el día, en algún momento... Bueno, si se va, yo me voy con él. Te vas atrás, no lo largas. Ana. Ana, Celi, buen día. Analia te saluda, ¿cómo estás? Quería preguntarte qué hay... Analia, ¿cómo estás? Bien, mi amor. Quería preguntarte qué hay de cierto en los rumores de que vas a ser abuela. No. No, no. No, estuvo ayer acá, la mató. De Florencia, ¿no? ¿De Florencia? ¿De Florencia o de Toto? No, de Florencia, que es de Toto, la mató de un infarto. No, y lo asustamos a Suar también. Claro, no, no, de Florencia. No, no, todavía no, a mí me encantaría, pero todavía no. De verdad que hay rumores. Sí, hay rumores, entra a las redes sociales, ¿sí? ¿Está de novia? La tengo perdida, Florencia, ¿está de novia? ¿De verdad me lo decís? No, no está de novia la Toto, ¿no? Bueno, peor. Me encantaría todo eso, que esté de novia, que me haga abuela. ¿Ser abuela? Cada vez pongo más cosas en la casa para que vengan mis nietos y corran, pero no, no me hacen abuela. Toto sí está de novio, ¿no? Toto está re de novio, re. ¿Y ahí sos más celosa con el varón que con la nena? No, no, no soy celosa. ¿No? ¿Tenés pinta de celosa? No, no, no. Ellos dicen que yo soy celosa. Ellos dicen que yo cambio la voz cuando traen un novio o una novia. Ellos dicen que cambio mi actitud, pero la verdad no. Primero, ellos para mí son los más importantes en mi vida. Entonces, yo lo que hago es un escaneo cuando llegan. Ah, no, es cierto. Bravísima. Bravísima el escaneo. Como toda madre, como todo padre, obvio. Yo hago un escaneo, voy, subo, escucho cómo hablan, cómo se dirigen hacia mis hijos. Pero le ponés onda, no recibís con mala cara por las dudas. Viste que hay padres que cortan el rostro de una. Otro tono, dicen que pongo otro tono. Sí, más policíaco. Más severo. Que no hablo igual. Ponés distancia al principio. Como que me pongo tensa, dicen. Yo considero que no, pero ellos dicen que sí. Bueno, por ahí es inconsciente. Es una discusión a diario de eso. Claro, por ahí es inconsciente, no te das cuenta. Es verdad, yo los escaneo, pero una vez que me encariño, ya son parte de mi familia. Y en algún momento te falló el escáner o no le dieron bola a tu escáner. Nunca me falló. No le quiero poner nombres a esto, pero... A las madres nunca nos falló el escáner. Vos te diste cuenta antes de que pasé todo, ¿no? Sí, claro. No, yo, aparte, yo les hago muchas miradas a mis hijos por detrás. Entonces ellos se dan cuenta de que ya no me gusta algo. Ajá. Que no va. Claro. Este no, lo habrás dicho más de una vez. Más de una vez. Más de una vez. Hemos tenido, pero nos divertimos mucho. ¿Y después te reconoció tu hija? Tenías razón, mamá, este no era para mí. Sí, obvio, lo reconoce dejando la situación. Claro. Lo reconoce, claro. Perfecto. Ahora, más allá... Pero ellos... Sí. Decime, decime. Pero ellos... No, no, decime vos. No, digo, más allá... Antes de que metas la pata, si salgamos de este tema, digo, antes que le pongamos nombre a todo esto que no quisiera. Más allá de toda esta situación, hablando de los hijos, comentábamos hace un tiempo tus tuits con respecto a la inseguridad y a la violencia que hay. Llamaron mucho la atención porque generalmente no haces ese tipo de declaraciones y menos por el Twitter. ¿Qué pasó puntualmente? ¿Qué hiciste esa catarsis? Me pasó que me levanté y en Facebook uno de mis amigos había compartido algo sobre la nenita de 16 años en Mar del Plata. Sí. Y me provocó mucha angustia, me quedé sin aire, literal. Me asusté mucho y la verdad sentí hacerlo por primera vez. Y yo no soy que escribo y pienso, ¿entendés? Yo me tengo que cuidar porque soy muy belborrágica cuando escribo. Es loco, pero es así. Y no paraba de escribir y mi sensación de inseguridad y de que siga sucediendo esto en mujeres, en el tema de la trata de blanca, en el tema de la violencia de género y todo eso es algo que yo hablo tanto en mi casa, tanto con mi hija de 28, con mis sobrinas, este miedo que antes quizás uno no lo tenía cuando era chico. Sucedían cosas, sabíamos del peligro. Sí, pero vivíamos más tranquilos. Nos cuidábamos, ¿entendés? Pero también hay una realidad. Hoy vivimos en countries, en barrios cerrados, vivimos de otra manera y los chicos se crían de otra manera. Entonces cuando salen a la calle los tenés que preparar. Yo en cambio me crié de otra manera. Yo subí un tren, subí un colectivo, sabía dónde eran los peligros, estaba en un auto y sabía todos los espejos que tenía que mirar para cuidarme, ¿se entiende? Uno estaba más protegido. El miedo también te protege. Si los chicos viven en un lugar cerrado, que caminan, que tienen la seguridad de todo, no están protegidos. Sí, no están en la vida real. Es como que hay que cuidarlos mucho más. Ahora, en un momento... Y además el tema de la seguridad es un tema que obvio a todos nos preocupa y me parece que a veces cuando uno es público debe hacerse cargo de esto. De hecho mi hija fue a la marcha. Yo no pude ir porque estaba trabajando. Mi hija fue a la marcha y yo tenía miedo que esté en la marcha. Mirá qué loco. Te daba miedo la marcha. La llamaba todo el tiempo, la monitoreaba. Hija, ¿dónde estás? Por favor, contestame las veces que te escriba. Sí, mamá, tranquila, estamos todas marchando tranquila. Es muy fuerte, o sea que tenía miedo que mi hija esté en la marcha, es muy loco. Claro. Pero bueno, es así. Pero tenías miedo de que se desborde en algún momento la situación, que... Y qué sé yo, no sé, viste, uno nunca sabe que puedes pasar en ese tipo de marchas. Pero también me da miedo mi hijo cuando sale. Igual soy mamá, voy a tener siempre miedo. Pero yo no duermo más, yo no sé lo que es dormir, no sé. Todo sale y hasta que no llega... Sí, hablabas de eso en los tuits, ¿no? De los hijos y de las hijas, de los dos, no era solo por tu hija el miedo. Y hay algo interesante que dijiste también en esos tuits, es que estabas cansada de no opinar, porque muchos podían pensar que estabas con un partido, con el otro, que hay que opinar igual. ¿Sentiste en algún momento que te pasara eso? Que por decir algo te partidizaran la opinión. Sí, la verdad que sí. Muchas veces, sinceramente... Sinceramente, a mí me daba mucho miedo opinar a veces. Yo para cuidar mi entorno, para cuidar mi familia. Yo, la verdad, no tengo un partido político específico. Lamentablemente, de familia somos radical, pero bueno, hace muchos años. Pero lamentablemente lo digo porque creo que es importante tener un partido político y en quien confiar, y confiar en ideas y seguirlas. Pero bueno, yo no quería ser partidaria de nada. Siempre fui exenta en esas cosas. No, claro, y más allá de que hay mucho enfrentamiento político en los últimos años, hay temas que nos unen a todos, me imagino, que uno es la lucha contra la inseguridad. Bueno, este tema me une. Yo soy mamá, soy mujer, pero yo tengo miedo también por ser mamá de mujer, tengo miedo por ser mamá de varón. O sea, me da miedo todo. La verdad es esa, sinceramente. Y creo que a todas nos pasa. Y cuando lo escribí, muchas mujeres me lo agradecieron, porque ellas sienten que cuando alguien público habla, quizás podemos ser más escuchados. Y para eso hay que utilizar esto, nada más, para eso. Bueno, sí, acá las chicas lo han comentado varias veces. Neki, ¿no? También tiene un hijo de la misma edad. De 16 años y es muy difícil cuando sale poder dormirse y hasta que no llega y no te dice, llegué, no descansás en paz, ¿no, Araceli? No, no descansás en paz. Y además yo todo el tiempo lo que le digo a Toto es, manejate en manada, hijo, por favor. Tal cual. Nunca te separes de tu grupo, manejate con tus compañeros. Nunca es, bueno, nada, lo típico. Cuídense entre ustedes. No, pero aparte de un día muy gracioso. Empezaba a salir Toto, tenía 15, 16, iba a los eventos de escuela, que son que van a boliches y arman eventos. Yo le decía, no, Toto, no recibas nada. Que la coca te la abran ahí. El agua abierta, no. Le digo, si te dan coca, no. Entonces me dice, mira mamá, tenía 15 años, y me dice, mamá, te juro, regalaban chupetines, ni lo tomé. Ni lo agarré. Pobre Toto, pobre Toto. Ana, aguantame un segundo, ya seguimos charlando con vos. Un minuto nada más que tengo que hacer publicidad. Ya seguimos charlando con Araceli González. Es importante tener un servicio de salud que se ajuste a lo que necesitamos de 6 pesos con 33 por día. Emergencias les da a las mamás un pediatra a domicilio a cualquier hora para no tener que llevar hasta... Estamos charlando con Araceli, que está en su casa, en el móvil. Hoy tiene la gala de su fundación, donde va a haber muchos famosos. Obviamente todos los años tiene invitados del medio. Ahora, ¿a qué hora es esta noche la gala? A las 20 horas. A las 20. A las 20 horas están todos citados, sí. Y el dress code es con... Sí, además viene Mirta. ¿Va Mirta, va chiquita? ¿Va Pampita? ¿Va chiquita, que la amo? Va Pampita. Viene Nequi, que está ahí sentada también. Vamos con Nequi. Vamos con Nequi. Viene Iván de Pineda, que me va a ayudar en la conducción. Viene Nico Scarpino. Viene muchísima gente, sí, la verdad que sí. Por suerte, sí. Miranda también. Bueno, los Miranda van a brindar un show. A mí no hay algo bueno. Que, bueno, realmente fueron súper solidarios con esta gala. Todos los años, la verdad, tenemos grupos que son re solidarios. El año pasado estuvo Axel, que yo lo acompañé en su gala este año. Y generalmente... No te olvides de Masei. Digamos que va Masei también, porque... Masei. Viene Masei, viene Toto, viene Felipe Colombo. Bueno, vienen muchísimos. Muy bien, bueno. Ahí estaremos. ¿Quién? Ah. ¿Quién más? No, bueno, uno más. No, 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 no escuché, no escuché. Porque yo los estoy escuchando... Van con flores hoy todas. Sí, sí, la verdad, hoy van con un touch de flores, tanto los hombres como las mujeres. Pero un touch. Un touch, un touch. Para que no se vengan, ¿no? Tipo... Sí, sí, tipo florero. Tipo florero. Ara, gracias por el móvil. No estás dando notas, así que te agradezco que hayas estado acá con nosotros toda la mañana. Un beso grande y lo mejor con la gala esta noche. Bueno, muchísimas gracias a todos. Besito enorme. Gracias a Araceli González en nuestro móvil. Y gracias, Loan, también por venir. Bueno, ojalá se solucionen tus temas con Shabat. Bueno, gracias. Ojalá, déjame agradecer como siempre a Dios por darme todas estas oportunidades a mi representante Cristian Manzanelli y a Plegaria, que me visten los chicos de Plegaria, Seba, que te mandan este presente para vos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a las panelistas por haberme tratado también. Vos dijiste gay, gato, de todo. No, la quiero, la quiero. Se hace lo que se puede. La quiero mucho. No tengo más tiempo para vos, Yolinda, lo lamento mucho. Un saludo a Montegrande. Basta, basta. A Montegrande, a Montegrande. Basta, basta. 10.30, nos vemos mañana. A todo lo que me conoces. Chau. 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 Chau.